la medicina y la cirugía, su compromiso con los más desfavorecidos y su participación en misiones humanitarias a través de iniciativas como Cirujanos en Acción y Disturir Solidario. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el año 2018 en el apartado de Sociedad, Ángel Escaera es el periodista de Sur, responsable de información sanitaria. Recoge la ladrón César Ramírez Plata. Enhorabuena al premiado César Ramírez. Escuchamos ahora sus palabras. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 de esta familia y cosas